Vamos a colocar el cartucho inerte Que compruebe el pector del cartucho Que no marque ninguna falla, ningún error ¡Later! 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 ¡Pólico, policía, patro! ¡Ne pones a mi pueblo, su la lágrima de Itália! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este, este, este! ¡Bien! ¡Aceita, aceita, aceita! Taser, taser, taser Bien Taser, taser, taser Bien Taser, taser, taser Bien desde abajo Perfecto, está todo Bien, lo ponemos en el ratucho Taser, taser Taser, taser, taser Ya que tenés uso, así que hacé buena fuerza Eso, impecable Taser, taser, taser Taser, taser, taser Taser, 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 tas ¡Se va a tomar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está por cinco veces! ¡Ada! ¡Y un! ¡Ada! ¡Y un! ¡Avanzamos hasta la cubierta! ¡Apustando los objetivos! ¡Directamente hacia el objetivo! ¡Acá empezamos con las verbalizaciones! ¡Vamos! ¡Señor! 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 ¡Ven pasando! ¡Pulsa! ¡Ven! 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 ¡Aquí! ¡Esta me envía los objetivos! ¡Adiós! ¡Directísimo! ¡Adiós! ¡En la derecha! ¡ Ahhh! ¡Venga! A experiencia! ¡Gol! ¡A les damos cuchillos! ¡Adiós, qué mas cuchillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!